a hija que de madre a hijo o de padre a hijo. Si bien el resultado fue sorprendente, la autora afirma que hay que ser cautelosos con estos resultados porque solo estudiaron a 35 familias y hay que esperar a futuros estudios. Esta investigación descubrió que madre e hija tiene una anatomía similar en la parte del cerebro que regula las emociones. Esto significa que las mujeres tienen más probabilidades de comprender y relacionarse con las emociones de sus madres que cualquier otra persona. Para Nuestras Noticias, Jorge Omar Cimental. Radio Mexicana, Nuestras Noticias, presenta... La reforma fiscal 2014 generó más danos... El decreto de beneficios para la frontera... La formalidad de las empresas es una tarea... La economía americana avanza... La proveeduría maquilador sigue siendo el gran... La concentración de poder de mercado en México... La transparencia gubernamental continúa... No es nada personal... Nada personal... Son... Solo Negocios. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico... Correo arroba solonegocios.mx Página de internet... www.solonegocios.mx Facebook... www.facebook.com Diagonal solonegocios.mx Arroba solonegocios.mx En las redes sociales del 1300 Radio Mexicana también nos pueden escuchar. Y en la página personal Guillermo Soria y en la página de Conafi nos estarán escuchando durante la próxima hora. La ventaja de transmitirlo en las redes sociales pues es que se queda guardado para si algún tema de los que se tratan aquí te interesa pues puedes después con calma regresar y escucharlo. Pero me ha tocado que me dicen que van en el carro o algo escuchando y de repente se tienen que bajar y se quedan a la mitad. Entonces pues ya saben todos los programas se quedan grabados en cualquiera de las páginas de las redes sociales. Ahí nos pueden encontrar. Pero también me pueden contactar a través del chat de Conafi. Con gusto hay alguna pregunta que tengan o algún tema que quieran que tratemos. Con gusto lo podemos ver. Recuerden mi nombre es Guillermo Soria y es un gusto estar con ustedes platicando de algún tema que tenga que ver con los negocios. Yo siempre les he dicho que a mí me gusta especializarme en las pymes. Las pymes pues algunos dirían sí ese monstruo de las mil cabezas. Que muchos esfuerzos del gobierno, de las instituciones educativas y demás se enfocan en ayudar, en mandar recursos a las pymes. Pero cada pyme es diferente, cada pyme es como les digo es el monstruo de las mil cabezas. Tiene ideas diferentes, nació de una forma diferente. Una empresa, una organización, inclusive una persona moral por lo general nacen de un proyecto. Nacen de una idea que se va formando. Acuérdense que cuando nosotros queremos iniciar un negocio lo correcto es hacer un plan de negocios. Ya lo he platicado aquí en algunos programas. Y el plan de negocios es poner en papel esa idea. Y el plan de negocios nos debe de hablar de qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, dónde lo vamos a hacer, con quién lo vamos a hacer. Y lo más importante, cuánto nos va a costar hacerlo. Parte del plan de negocios es el presupuesto o el plan financiero y se basa principalmente en armar un flujo de efectivo. Es decir, ir viendo cuáles van a ser las necesidades de efectivo que tenemos en la empresa y cuáles van a ser las fuentes de ese efectivo. Obviamente cuando empezamos una empresa, pues las fuentes de efectivo son las aportaciones de los socios en primer lugar. Después pues vienen los préstamos, las fuentes de financiamiento que si es una empresa formal que ya trae a lo mejor es un crecimiento o trae alguna forma de apalancarse, pues se puede hacer. En México tenemos un problema muy grande con las fuentes de financiamiento, que si nosotros somos una empresa con menos de dos años, no vamos a conseguir financiamiento de la banca. Eso ténganlo por seguro. Tampoco vamos a conseguir financiamiento de los programas de gobierno. ¿Por qué? Pues porque desgraciadamente ellos piensan que para prestarte dinero tienes que haber pasado ya por un periodo, por una experiencia, por el periodo de prueba que son los primeros dos años. Y si lograste sobrevivir los primeros dos años, pues es muy probable que sobrevivas más. Entonces para ellos es factible su retorno o cobrar el dinero que nos van a prestar. Ese es el problema del financiamiento. Entonces normalmente ¿qué hacen las empresas cuando inician? Pues sus socios les aportan o les prestan esos recursos. Cuando nosotros ponemos un negocio, ¿qué se hace? Muchas veces el empresario cuando es empresa de una sola persona o una pequeña empresa, la que le llamamos la actividad empresarial, persona física con actividad empresarial, pues esa persona aporta sus recursos, sus ahorros, a lo mejor su pensión, su liquidación que quizás tuvo de algún lugar, vendió una propiedad o algunas propiedades, sus carros, ya sea bienes muebles o inmuebles. Y se hizo de un capital para ponerse un negocio, persiguiendo quizás un sueño. Como les he dicho, muchos de los negocios no empiezan así. Muchos tienen historias más románticas, por así decirlo, ¿no? O historias más turbias, difíciles, de que la necesidad nos hizo empezar ese negocio y fuimos creciendo. Oye, fíjense, estaba leyendo un artículo ahí en las redes de una persona, no fue aquí en México, fue en otro país, aquí en Centroamérica, que compró una casa que había sido utilizada como una fábrica de hielo. Y él pensaba poner ahí un negocio de cocheras para, de garage, algo así, mecánico. Y él dijo, voy a remodelar esta casa que compré vieja. Y resulta que antes había sido una fábrica de hielo. Y le empiezan a tocar, oiga, tienen hielo y empieza a ir gente a querer comprar hielo. Cuando ese negocio ya tenía años que no estaba funcionando, la casa que compró prácticamente la compró en buen precio porque estaba en ruinas. Entonces dijo, ah, caray, pues, ¿por qué viene tanto la gente? Entonces dijo, bueno, pues voy a poner una, una, un refrigeradorcito, una hielera de esas que hay en las tiendas de conveniencia para vender bolsas de hielo. Y empezó a vender bolsas de hielo. Le fue tan bien que dijo, ah, caray, pues me voy a asociar con una fábrica de hielo y voy a poner aquí un cuarto frío, voy a tener hielo en barra, hielo en bolsas. Hasta que llegó un momento y dijo, no, pues voy a empezar a fabricar yo el hielo. Total de que un negocio aparentemente extinto, ya extinto, que ya no tenía, que ya no funcionaba, resucitó. ¿Por qué? Porque la persona vio la oportunidad, la supo aprovechar, le fue invirtiendo en el negocio, lo dejó crecer. Y resulta que ya tiempo después, pues ya tiene otra vez el negocio de la fábrica de hielo, que surte para eventos especiales, que surte barras, que surte a este, ahí está. seco a neverías, fíjense qué interesante es y lo que me llama la atención es eso a mí me gusta mucho leer cómo nacen las empresas, esas ideas, cómo surge a veces en una comida, a veces en un juego a veces haciendo un hobby que tenemos en un partido platicando con alguien, viendo la necesidad de algo que hace falta, que yo quisiera que pudiera conseguir este producto aquí en Juárez, no, pues no hay oye, pues cuántas personas más quisieran comprar ese producto o ese servicio y así es como empiezan a nacer los negocios, entonces pues tenemos que estar siempre cazando quienes nos gustan los negocios nos gusta estar cazando oportunidades por decirlo de alguna manera, buscando ese nicho o eso, ah caray esto hace falta o esto creo que es una buena oportunidad, el problema es que a lo mejor la idea puede ser muy buena y el negocio puede ser muy factible pero empezamos como el borras, así, ah pues lo voy a poner aquí en la cochera, en la oficina, en la, en el jardín de la casa, en donde sea sin saber cuánto voy a invertir en total, sin saber cuál, cuál, qué tan rentable va a ser el negocio la rentabilidad, que es la rentabilidad es la ganancia que tenemos sobre la inversión, es decir, qué tanta utilidad tenemos y muchas veces la gente se va con la finta porque a veces dije, pues en ese negocio cómo cae dinero, o sea, han de estar millonarios, vean, o sea, fluye mucho, sí, pero a lo mejor su margen de utilidad, el margen de utilidad también ya lo mencionamos en algún programa, es el porcentaje de ganancia sobre el precio de venta, el porcentaje de utilidad bruta, es decir, si yo vendo algo en 100 y me cuesta 80, pues gané 20 pesos, entonces mi margen es el 20%, ¿estamos de acuerdo? entonces a veces el margen de ciertos productos son muy pequeños porque tenemos ya sea el costo del producto es muy caro o el costo, o los costos fijos son muy altos, entonces qué hace que nos van a ir reduciendo nuestro nuestro margen y nuestra rentabilidad que es ya después de que quitamos costos fijos y demás, pues resulta que a lo mejor yo por cada 100 pesos que venda, gano 3 pesos, entonces ay caray pues que ese negocio no es muy rentable, ¿verdad? porque con cualquier problema que pueda surgir, cualquier necesidad extra, pues no va a haber dinero para cubrirla, entonces ese es uno de los problemas y como les decía, para no desviarme tanto de la idea, es que así es como una de las formas o una de las muchas formas como nacen los negocios y cuando nace ese negocio, nosotros tenemos que hacer ese plan de negocios, es bien importante el plan de negocios, entonces decir es sentarnos y sentarnos como el abogado del diablo de nosotros mismos y decir qué es todo lo bueno y todo lo malo que puede pasar, yo siempre cuando hago un plan de negocios visualizo tres escenarios, el óptimo es decir cuál es mi capacidad máxima de vender ese producto, cuántas piezas puedo vender, cuántas, vamos a suponer que somos un puesto de hamburguesas, cuántas hamburguesas puedes vender por hora, porque esa va a ser tu capacidad, ¿qué pasa? puedes tener las mejores hamburguesas y van tus clientes y se están dos horas en la fila para comprarte una hamburguesa pues no vas a poder vender más de tu capacidad máxima de hamburguesas de venta por hora, es decir en mi parrilla caben 10 hamburguesas y cada hamburguesa tarda 10 minutos en hacerse, pues entonces en una hora lo máximo que voy a vender son 60 hamburguesas, no hay forma de que venda más de 60 hamburguesas, entonces si yo vendo esa capacidad máxima, cuál va a ser mi utilidad, cuál va a ser mi flujo de efectivo, cuánto dinero va a entrar, cuál va a ser el costo de esas hamburguesas y así vamos sacando cuentas, ah pues si vendes el 100% entonces vas a tener estos costos, vas a necesitar estos materia prima, vas a estos costos fijos, cuántos empleados necesitas, la renta, la luz, sacas tu costo, si sacas, ah pues si vendo el máximo es negocio o no es negocio y luego te vas a un mínimo, bueno lo menos que pudiera vender, si me va mal en el horario, ah estas horas hay gente, estas horas no hay gente, de 6 horas que tengo abierta nada más 3 horas puedo tener gente, las otras 3 horas pues no, porque es muy temprano o muy tarde, sacas tus cuentas, dices pues lo menos que voy a vender son 20 hamburguesas por hora, ah bueno pues sacas tus costos y haces la misma corrida con 20 hamburguesas por hora, dices no pues voy a ganar tanto, voy a gastar tanto, híjole pues si vendo 20 hamburguesas por hora a lo mejor quedo en números rojos, o sea no puedo vender 20, tengo mi objetivo tiene que ser mayor y luego te vas y buscas tu punto de equilibrio, cuál es el punto de equilibrio, pues cuántas hamburguesas tengo que vender para no ganar ni perder, es decir con estas hamburguesas que yo venda al día, cubro mis costos y mis gastos, es bien importante que nuestra corrida financiera en nuestro plan de negocios tengamos perfectamente identificado nuestro punto de equilibrio, cuánto es lo mínimo que puedo vender por día, por semana, por mes, este tenerlo bien determinado, lo ideal, bueno diríamos por día, sí, pero sabemos que hay días que son buenos, hay días que son malos, entonces hay la recomendación según tu giro, muévelo por semana o muévelo por mes, dependiendo si tus ciclos son por semana o tus ciclos son por mes, entonces lo mueves y ya vas a saber que va a haber días muy flojos, días que vas a quedar muy lejos del punto de equilibrio diario, si así lo ves, pero va a haber días que lo vas a superar por mucho, entonces ya cuando lo sumas en el mes tienes tu punto de equilibrio de manera periódica y sabes cuál es tu objetivo, entonces tú ya vas a saber que si mi objetivo es vender 500 hamburguesas en un fin de semana, a partir de la hamburguesa 501 yo empiezo a ganar, mientras no llegue a la hamburguesa 500 lo único que estoy haciendo es juntar los ingresos suficientes para cubrir mis costos y mis gastos, nada más, no he ganado un solo peso, a partir de la hamburguesa 501 entonces tú ya empiezas a ganar y eso es bien importante que en todo plan de negocios, en todo plan financiero lo tengamos perfectamente identificado y es una de las fallas que tenemos normalmente cuando empezamos un negocio, a veces ni siquiera conocemos nuestros costos completos del producto menos los costos totales, vamos a una pausa y ahorita seguimos platicando de estos temas. Regresamos, no se vaya, continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las cuatro con catorce minutos. En Criticon de México estamos solicitando operadores de producción en producto médico para primero y segundo turno. Ofrecemos salario libre por semana de mil setecientos cuarenta y cinco pesos más vales de despensa por ciento treinta y cinco y ahorro desde la primera semana de trescientos setenta y dos, además veinticuatro días de aguinaldo, crecimiento salarial y laboral, becas de estudio, gimnasio, cafetería, transporte, eventos deportivos y nutrióloga. Te esperamos de lunes a miércoles de seis a diez de la mañana en Valle del Cedro mil quinientos cincuenta y uno, Parque Industrial Intermex, atrás de Esmar y Walmart Las Torres. Búsquenos en Facebook como Contratación Criticon. Te esperamos. Las y los diputados aprobamos que proceda la prisión preventiva oficiosa para casos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa, para que quienes cometan estos delitos no accedan a libertad condicionada o anticipada, ni la sustitución de la pena que será de cuarenta a sesenta años de cárcel. Legislamos para que ningún agresor goce de impunidad y las víctimas y sus familias accedan a la reparación del daño. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. ¿Cuéntas con alguna propuesta orientada a mejorar la productividad y el bienestar del sector rural en México? La Cámara de Diputados a través del CEDERSA te convoca a participar en la sexta edición del Premio Nacional Diputado Francisco J. Música sobre desarrollo rural sustentable y soberanía alimentaria. Encuentra las bases en la página www.cedersa.gov.mx y en nuestras redes sociales. Fecha límite para la entrega de los trabajos. 1 de agosto de 2022. Cámara de Diputados. 65ª Legislatura. Mafioso, narco, cocinero, buchona, dealer, mula. No importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Radio Mexicana, nuestras noticias, 1300 AM, ahora es la radio oficial de los indios de Juárez de... Y te invita a que sigan las acciones de la temporada dos mil veintidós con la crónica de Alfonso Danza Gorta y un gran equipo. En el dos mil veintidós los indios de Juárez están en la radio oficial. Radio Mexicana, nuestras noticias, 1300 AM, y va por Juárez. Continuamos en Solo Negocios Radio. Bueno, bueno, buenas tardes, pues ya estamos aquí de regreso, estamos en Solo Negocios Radio, y recuerden, mi nombre es Guillermo Soria, y es un gusto platicarles a ustedes de la parte que más me gusta, ¿no? De la creación, estamos hablando ahorita un poco de la creación de empresas. En la segunda parte del programa vamos a hablar del tema que a nadie nos gusta, pero que todos necesitamos conocer, que pues son las cuestiones fiscales, ¿no? Acuérdense que lo único que tenemos seguro en esta vida son dos cosas, una es que nos vamos a morir, y la otra es que tenemos que pagar los impuestos. Y vaya que si tenemos que pagar los impuestos. Pero bueno, ahorita hablamos de ese tema, ahorita estamos todavía platicando de lo importante que es el plan de negocios cuando iniciamos una empresa, cuando iniciamos precisamente un negocio, ¿verdad? ¿Qué es ese? ¿Cómo se inicia un negocio? ¿Cómo nace una empresa? Entonces dijimos, muchos caminos nos pueden llevar a donde mismo, que es a empezar una empresa. Sin embargo, ya cuando estamos en la empresa, cuando estamos funcionando, tenemos que saber hacia dónde vamos. ¿Sí? Ya, ok, ya estamos en este negocio, ya vendemos pasteles, ya vendemos, arreglamos carros, ya somos carpinteros, ya pusimos un taller, ya damos un servicio de limpieza, de mantenimiento, el negocio que ustedes quieran. Y insisto, quiero hablar de pymes porque es el negocio que más necesita acercarse a la consultoría, el que más necesita ser ayudado y el que menos tiempo tiene para hacerlo. ¿Y por qué tiene menos tiempo? Pues porque a veces el dueño de la empresa es lo que le llamamos el hombre orquesta, ¿no? Es el que abre, el que cierra, el que dice la canción, el que apaga la luz, el que prende y apaga la luz, pero es el vendedor, es el que hace la CEO en la empresa, es el cobrador, es el repartidor, pues es el que anda vuelto todo. Y qué padre, hoy platicaba con un empresario muy exitoso en el ramo de la comida, estamos viendo ahí algunas opciones para el sistema de restaurante y le digo, ¿a quién le vamos a enseñar a usarlo para que haga las pruebas? Y me dice, no, a mí. Dice, yo soy el que, yo tengo que conocer cómo funciona mi negocio de todo a todo. Qué padre, la verdad, admiro esa posición, es muy difícil porque a veces por querer también abarcar todas las áreas del negocio descuidamos algunas, pero cuando el negocio todavía se presta para hacer eso, para que el dueño de la empresa conozca perfectamente todo, yo creo que es una empresa que va a seguir ofreciendo alimentos y va a seguir siendo reconocida, de hecho ese negocio, el que viene a Juárez tiene que ir a ese negocio o a comer, entonces, es muy padre, ¿no? Eso habla de la calidad y de lo que le importa al dueño de la empresa, el servicio y conocer todos los aspectos, todos los pasos del negocio. Entonces, qué padre es cuando, cuando se involucran y cuando tienen tiempo hacerlo. Esta persona tiene, son como 10 sucursales y tiene mucho personal, sin embargo, él dice, no, yo soy la persona que quiere aprender. Entonces, qué bueno, obviamente, él tiene, tiene algunos conocimientos administrativos y demás y se le va a facilitar y luego ya él lo va a pasar, pero qué padre porque así tú puedes aprender a hacer algo y luego ya puedes supervisar correctamente ese algo. ¿Cuántas veces no hemos visto cuando tenemos hijos en los que tenemos un negocio y queremos involucrarlo en el negocio y les decimos, pues tienes que empezar desde abajo, desde estar a lo mejor en la puerta, en la recepción, en el archivo, conociendo todas las partes de la empresa para poder después ver que se está haciendo bien las cosas, ¿no? Entonces, qué padre cuando el negocio se presta, como les digo muchas veces, sobre todo en este tipo de empresas, en las pymes, pues a veces el dueño de la empresa o va y entrega o no comen o no pagan la nómina, entonces difícilmente va a poder hacer todavía esas funciones. Pero bueno, entonces, recalcando y recapitulando un poco, es súper importante, súper importante que, que es, que hagan su plan de negocios. Como les dije, el plan de negocios es el que dice qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer y dónde lo vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer y con quién lo vamos a hacer. Todas las preguntas que te puedes hacer de tu negocio se tienen que contestar con el plan de negocio. Y la, y luego viene la parte que, que es la que a nosotros como, como con AFI nos, 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 nos metemos más, es cuánto me cuesta hacer ese negocio, ¿verdad? Los costos de operación, la nómina, el seguro social, las rentas, etcétera, etcétera. Entonces, yo siempre les he dicho en, en la oficina, en los negocios, o sea, tú entras a una oficina, a un negocio y absolutamente, absolutamente todo lo que está en ese negocio le costó a la empresa algo. Que si ves la, 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 la engrapadora, la perforadora, el bote de la basura, la computadora, el archivero, el vehículo, la máquina, todo le costó a la empresa, ¿sí? Entonces, eso nos obliga a saber las necesidades de la empresa, ¿verdad? Bueno, cuánto invirtieron o cuánto necesitas seguir invirtiendo para que tu empresa sigue funcionando. Si alguien de ustedes, el que me está escuchando, ha tenido, ha empezado un negocio y ha dicho, ok, voy aquí a la papelería, en la que ustedes quieran, porque voy a ir a comprar lo que necesito para empezar. Pues, terminan llenando el carrito, ¿no? Que las hojas de archivo, de las hojas blancas, la tinta, este, folders, engrapadora, bote de la basura, marcadores, plumas, lápices, etcétera, y le echan y, ay, sacan la cuenta y, ay, caray, si yo nada más venía por lo básico que necesito y ya me gasté aquí tres, cuatro, cinco mil pesos, ¿no? Entonces, eso es lo que luego cometemos el error cuando empezamos un negocio de no cuantificarlo. Todo eso es parte de la inversión. Otro error muy común que cometemos cuando empezamos un negocio y ese, yo le trato de insistir mucho a mis clientes que no lo cometan y, aún así, cuando ya tienen un negocio, lo siguen cometiendo, que es que, ya sea porque vas a empezar de cero o porque vas a abrir un nuevo negocio. Y dicen, no, pues es que voy a abrir un negocio y ya empecé, ya renté local, ¿ok? Y a nombre de quién lo rentaste. No, pues todavía no me hacen el contrato, estamos en eso, pero ya les di el depósito para apartarlo. Bueno, y te dieron una factura, pues no te podrían haber dado una factura porque tú no sabes a nombre de quién va a estar o todavía no tienes tu RFC listo, cosas en ese sentido. Y entonces lo que estamos haciendo cuando empezamos un negocio y empezamos a gastar en ese negocio antes de acudir con un contador o con el licenciado que va a crear la empresa, si es una persona moral, entonces vamos a estar tirando dinero a la basura. Es algo que nos tiene que quedar bien claro. Todos los gastos en la creación de un negocio se deben de, primero, registrar para que tú sepas cuánto te está costando hacer tu negocio y en qué momento vas a recuperar esa inversión. Por muy mínimos que sean. Que si fuiste a la papelería y compraste papel y lápiz, bueno, pues apunta ese gasto porque lo tienes que registrar porque es parte de tu negocio. Y lo más, lo que debería de ser es pide la factura de ese papel y lápiz. Que si fuiste con el diseñador para que te empiece al arquitecto que te va a hacer el diseño de cómo va a estar la oficina o cómo va a estar el local, qué necesitas comprar, pídele factura para que empieces a meter a registrar esos gastos como son preoperativos, son de organización, de adaptaciones, de mejoras de local. Todos esos gastos son deducibles en tu empresa. Algunos los vas a hacer deducibles inmediatamente, otros los vas a acumular y los vas a deducir en los siguientes años, pero los vas a utilizar. Y por otra parte, pues está el IVA de esos gastos. El IVA de esos gastos, en cuanto tú empiezas a vender, lo vas a recuperar. Es decir, a lo mejor te tardas seis meses en arrancar tu negocio. ¿Por qué? Porque pagaste la renta local, te lo terminaron de construir, de pintar, de remodelar, compraste maquinaria, mobiliario, pisos, anuncios, computadoras, software, etcétera, etcétera. Todos esos gastos que hiciste, si los llevas bien registrados y con sus facturas debidamente hechas, entonces llevan un IVA, que ya sabemos que aquí en la frontera puede ser del 8% o en algunos casos del 16% y ese IVA que tú estás gastando y que estás pagando en cada gasto que haces, en cada salida de dinero que haces para que empiece tu negocio, pues lo vas a registrar y lo vas a guardar y cuando se declare, porque el IVA se declara de manera mensual, tú le vas a decir al SAT cada mes, oye, ¿sabes qué? Sigo sin tener ingresos, mis ventas son cero, mis gastos fueron 100 mil pesos y mi IVA acreditable son 10 mil pesos y ese IVA lo tengo como un saldo a favor y me fui cortito con 100 mil pesos y 10 mil pesos cuando estamos empezando un negocio, esto pueden ser algunos varios miles de pesos de IVA que tenemos a favor, sobre todo si voy a construir algo, si voy a remodelar, si voy a comprar maquinaria, si la traigo del interior del país, pues ya sabemos el IVA es al 16% o si le importo directamente, entonces todo ese IVA que tú empezaste a gastar antes de abrir tu negocio, lo tienes que registrar e informárselo al SAT para que el día que tú abras tu empresa y empieces a vender el IVA que tienes que pagar de lo que cobraste, lo vas a disminuir del IVA que traes a favor de los meses que estuviste gastando sin ingresos, créanme que puede llegar a ser cantidades muy importantes que a lo mejor durante el primer año de que ya tuviste ingresos no pagas nada de IVA porque estás recuperando todo el IVA que gastaste y si no es el primer año a lo mejor los primeros dos o tres meses o el primer mes, el tiempo que sea, es dinero que no le vamos a regalar a las autoridades, yo siempre he dicho como lo mencioné ahorita, tenemos que pagar impuestos, si es una realidad, no podemos evitarla, pero tenemos que pagar lo justo, no tenemos por qué pagar de más, no están las empresas ni nadie para, no estamos peleados con nuestro dinero vaya, entonces no tenemos por qué estarle regalando el dinero a la autoridad, la autoridad no nos va a perdonar en el futuro o en un momento o si nos atrasamos en los impuestos no nos va a perdonar recargos ni nada, entonces por qué regalarle dinero al SAT, entonces si estamos empezando un negocio, empecémoslo bien hagamos un plan de negocios, hagamos un proyecto financiero y registremos todos los gastos debidamente, solicitemos factura, gasto por gasto, por muy pequeño que sea, recuerden como dicen de grano en grano la gallina llena el pico, el buche, no sé, pero pues así es o la playa está llena de granos de arena o como dijo el chavo del 8, no pero este, tenemos que tener mucho cuidado, si no estamos tirando el dinero y una pequeña empresa que está empezando, lo que necesita son fuentes de financiamiento, dinero fresco, dinero que podamos usar en invertir en la empresa, entonces qué padre sería que a lo mejor y puede suceder, vamos a pensar, yo voy a construir este el local en donde voy a estar instalado, voy a hacer unos locales comerciales, una bodega, la maquinaria la importé, es una inversión grande, bueno a lo mejor ni siquiera me tengo que esperar a tener ingresos para recuperar ese IVA, yo tengo todo el derecho de solicitar el IVA que me quedó como un saldo a favor de solicitar una devolución y que me lo devuelva el gobierno, entonces qué padre es que yo de repente esté trabajando, todavía no abro, todavía no tengo ingresos y el gobierno me regrese el IVA que invertimos, esto es una chulada, a mí me gusta más el sistema americano que tú demuestras que eres un negocio, entonces no pagas el IVA porque compraste equipo, compraste maquinaria, compraste insumos para tu negocio, no se lo pagas al proveedor, lo único que sucede aquí en México al tener que pagar el IVA a nuestros proveedores es que encarecemos el financiamiento, imagínate, todo nos cuesta el 16% más porque es el IVA que tenemos que pagar, que lo vamos a recuperar más adelante, pues sí, pero de entrada es el 16% más, si pedimos un préstamo para comprar producto, para comprar materia prima, para comprar producto para vender, pues lo vamos a usar, ese 16% se va, es parte del préstamo, no me dicen, ah bueno, te voy a prestar nada más para el valor del producto y lo del IVA, eso no te lo presto, porque eso, pues como lo vas a recuperar, no, todo, y eso se va al financiamiento y nos van a cobrar intereses sobre eso, entonces todo eso encarece mucho los costos de las empresas aquí en México, como les digo, nos vamos al vecino país y ellos no pagan el IVA inmediatamente, si tú le sabes qué, aquí está mi cédula de que yo soy empresa, esta es mi clave, no me cobres el tax, entonces no pago ese tax, aparte de que es menos, no lo pago porque soy un negocio, entonces esa es una de las ventajas, como les digo, tenemos que estar muy pendiente de eso, ahorita que sigamos platicando, les voy a hablar, ahorita no se nos debe de pasar, los que ya empezaron un negocio y son personas morales, que tenemos que hacer una asamblea, y qué tenemos que hacer en la asamblea, ahorita lo vamos a estar comentando, porque es muy común, que después los socios se separan, después llega la autoridad y nos pide información de la empresa, los socios quieren retirar el capital que aportaron o lo que le prestaron a la empresa, entonces tiene que estar registrado todo eso en nuestros libros contables, pero sobre todo tiene que estar registrado en las asambleas de las empresas, entonces yo a mí me gusta mucho hacer esto, por ejemplo ustedes empiezan una empresa, una persona moral, son dos personas o más, aportan un capital inicial, pero después le hacen aportaciones a la parte variable, que es la parte variable, ahorita lo mencionamos después de esta pausa. Regresamos, no se vaya, continúe en Radio Mexicana 1300 AM con solo negocios radio, son las cuatro con treinta y un minutos, escuchas XEP 1300 AM Radio Mexicana, nuestras noticias, cuarenta mil watts de potencia, Radio Mexicana, nuestras noticias, una estación de radiorama. En esta temporada de lluvias, protección civil te recomienda, no tires basura en la calle ni desagüe, refuerza el techo de tu vivienda, elabora un plan que incluya rutas de evacuación de tu hogar, prepara una mochila de emergencia con documentos importantes, radio y una linterna, en tormentas eléctricas, no te resguardes debajo de estructuras metálicas o árboles, evacúa sitios de inundación o deslave, si es necesario acude a un refugio temporal, permanece atento a los avisos de las autoridades, en caso de emergencia llama al nueve uno uno, juntos si podemos, gobierno del estado. La riqueza es una enfermedad muy peligrosa, causante de fiebres, picazón e incluso puede provocar la muerte, limpia tu casa, tu patio, saca escombros y tiliches para evitar la propagación de la garrapata, si ya tienes problemas con garrapatas, llámanos para sacar una cita de fumigación al siete tres siete cero 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 en las extensiones setenta quinientos dos setenta quinientos diez setenta quinientos once y setenta quinientos doce o al whatsapp al seis cinco seis quinientos setenta ochenta y uno veinte, un equipo especializado acudirá a atender tu denuncia, gobierno municipal, refugio de la libertad, custodia de la república. Hace cuarenta años no existía el INE, las elecciones las organizaba el gobierno, esto no garantizaba ni la justicia ni la liquidez en las contiendas electorales. El INE es valioso porque es como un referí dentro de las elecciones tanto federales como estatales. El INE es valioso porque me garantiza una paz social. Porque me deja participar en las decisiones del país. Mi INE es valioso para mí porque mi INE soy yo. Y yo. Evita accidentes de menores en casa. Toma en cuenta estas recomendaciones. Deja fuera de su alcance cerillos, encendedores y velas. Revisa el estado de enchufes y conexiones para evitar cortocircuitos e incendios. No dejes que se acerquen a la estufa cuando esté encendida. Mantén fuera de su alcance medicamentos, solventes o químicos. Revisa las válvulas de tanque de gas y no permitas que los niños jueguen cerca de ellos. No uses mangueras plásticas para conexiones. Deja el cilindro fuera del hogar y verifica su buen estado. En caso de emergencia llama al nuevecientos once. Gobierno del estado. Noticias. Noticias. Entretenimiento. Entretenimiento. Deportes. Deportes. Salud. Salud. Cines. Espectáculos. Análisis político. Y deportivo. Todo en una sola estación. Todo en una sola estación. Contenidos para todos los gustos. Radio Mexicana. Nuestras noticias. Mil trescientos AM. Radio Hablada. Número uno en la frontera. Hoy, Chihuahua es aún más grande. Un estado que inspira por sus bellezas naturales. Donde la mezcla de paisajes, texturas y sabores brindan una experiencia inolvidable. Tierra de dunas, cascadas y barrancas de cobre. Hogar de culturas milenarias. Donde el pasado y el futuro convergen. Ven y vive una aventura aún más grande de lo que te imaginas. Y así, juntos hacemos al estado grande. Aún más grande. Juntos sí podemos. Gobierno de Chihuahua. Continuamos en Solo Negocios Radio. Bueno, bueno, pues ya estamos de regreso aquí a la mitad del programa justamente este lunes 18 de julio con pequeños 38 grados. Ya está bajando el calor. Difícil para estos días, pero bueno, ya sabemos quienes vivimos aquí, cómo nos va. Ahorita, créanme que no quería venir. Dije, lo haré por Zoom el programa cuando no salía el calor. Pero dije, no, ya estamos. A pesar de que ya otra vez empezaron las, los, pues no semáforos completamente, pero las medidas porque los contagios de COVID se han incrementado. Ahorita tenemos el 80% de aforo en todos los lugares y pues el uso obligatorio de nuestro cubrebocas, que son medidas que pues tenemos que acostumbrarnos que por un buen tiempo vamos a estar ocupando, no estar amontonados, no estar sentados unos pegados a los demás y demás. En los negocios tomen estas medidas, sigan llevando los controles que indica la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Salud del Estado. Las listas de asistencia con la temperatura, su gel antibacterial, para que estarla usando constantemente, tenemos que seguirnos cuidando. Que si bien los hospitales no están tan llenos como hace un año, dos años, por el efecto de las vacunas, pues sí hay personas que sí se ponen delicadas, hay fallecimientos, nosotros a lo mejor nos sentimos jóvenes y fuertes, pero quizás tengamos familiares que no sean tanto y pues a lo mejor nosotros sentimos un pequeño dolor de cuerpo, de garganta, de estómago, pero lo llevamos a la casa y en la casa sí les pega fuerte. Entonces hay que querer a nuestros seres queridos, a nuestros compañeros de trabajo y cuidarnos en este aspecto, además de que pues ahora lo tenemos que hacer por ley, que es mucho de lo que hablamos en este programa, que acuérdense que el no conocer las leyes no nos exime de cumplirlas y ese es uno de los grandes problemas, sobre todo en la parte fiscal y sobre todo aquí en México, que tan difícil y embarañadas están las leyes, los reglamentos, los códigos y entre más conoces de las leyes que aplican en nuestro país para la cuestión de los negocios, más sabes que más te das cuenta que algo no estás haciendo, que algo se te pasó, que algo hiciste mal. Es muy costoso en México cumplir con las obligaciones de los empresarios, es muy, muy costoso. Precisamente estaba platicando con un ingeniero el día de hoy y me comenta, oye, qué difícil es ser empresario, qué difícil es tener una empresa, porque pues ahorita, por ejemplo, esta semana o hoy vencen los impuestos, el seguro social, el Infonavit, el RCB que es el Aforem, el impuesto sobre nóminas, el pago del IVA, el pago del ISR. Entonces es mucho dinero porque a veces dices, oye, apenas empieza el mes a pintar bien y todo y órale a hacer todos los pagos y luego ya empiezas a juntar y ya es la nómina de la semana o la nómina de la quincena y ya se va a acabar el mes y empieza el otro mes. Yo otra vez lo mismo, les decía por ahí, bienvenidos a los juegos del hambre, donde cada mes y cada periodo tienes que estar viendo cómo sobrevives y así son la mayoría de las pequeñas empresas, que es lo que les decía ahorita. Entonces no crean todo lo que ven cuando se van con la magia o con la ilusión de las empresas. Es muy bonito, muy satisfactorio tener una empresa, pero implica mucho estrés, implica manejo de personal, manejo financiero, manejo de riesgos, conocimiento de leyes, conocimiento por supuesto del producto o el servicio que haces, pero sobre todo integrar y trabajar armónicamente con todo esto. Por eso el director de una empresa, yo siempre lo he dicho, es como el director de una orquesta, no produce música, pero hace que funcione todo al mismo tiempo y de una manera equilibrada. Y pues es lo mismo, la orquesta, la música que produce un buen negocio funcionando. Les decía ahorita y cambiando un poco de tema, porque quiero ir cambiando hacia la parte fiscal que vemos cada semana. En esta quizás, pues es fiscal, pero también es alguna de nuestras obligaciones legales que tenemos como empresarios. Y todos los que pertenecen o tienen una persona moral, tenemos la obligación de realizar nuestras asambleas. Por ley, se debe de realizar una asamblea general cada año mínimo. ¿Qué es una asamblea general? Bueno, pues tienes que citar a todos tus socios. Si tienes este, si son muchos socios, pues inclusive lo deberás de publicar en algún periódico de circulación aquí local de mayor importancia. Cada persona moral, cada organismo tiene sus reglas, pero por lo general es eso. Si son pocos socios, pues igual a lo mejor con que hagas una invitación y se las entregues de manera directa y por escrito y con copia de recibido, con firma de recibido, pues ya cumpliste con eso. Entonces tienes que hacer esta asamblea, normalmente es en los siguientes días, en los siguientes 30 días de que se presenta la declaración anual. ¿Qué se ve en esta asamblea? Bueno, en esta asamblea lo primero que tienes que hacer es que el administrador de la empresa, ya sea un gerente o un socio que sea administrador de la empresa, un administrador único o un grupo de gerentes, dependiendo de cómo esté organizada, cómo esté estructurada la administración de la empresa, deberá de informar a todos los socios la situación de la empresa, deberá de informar, la situación no nada más es de él, he leído algunas asambleas que dices, híjole, les faltó un poquito aquí de criterio, de rollo, ¿no? He leído algunas asambleas que lo único que dicen, pues nos fue muy bien, aquí se anexa copia de los estados financieros de la empresa, se termina la reunión, no habiendo ningún otro punto que tratar, se da por terminada la asamblea. Ah, caray. Pero bueno, ahí cumpliste la mejor legalmente, ¿no? Con informarle los números de la empresa. Realmente lo que tiene que haber en esa reunión, pues es que se rindan cuentas. Hay muchas empresas que diríamos son empresas familiares, en donde todas estas reglas son un poquito, a veces dirían pues de juguete, porque pues el dueño es el que hace todo y él es el que conoce los números y ni modo que le informe a sus hijos o a su esposa o a su mamá o a quien tenga ahí de socios. Sin embargo, en teoría lo tiene que hacer. Ya lo comenté por ahí en un programa, pues si nosotros queremos que nuestros hijos se vayan involucrando, aun y cuando ellos tengan otras carreras y otros caminos, pero al final de cuentas en un futuro quizás se va a, perdón, se les va a heredar o van a ser dueños de esta empresa si es que no la vendemos. Pues es bueno que aun cuando no estén directamente, pues van a ser accionistas o son accionistas de la empresa. Entonces, por lo menos vamos a invitarlos una vez al año y decirles, miren, estos son los números de la empresa. Se supone que cuando hacemos una empresa existe una figura que se llama el, no es el síndico porque es aquí en las empresas, es el, yo les digo que es el sheriff, es el, que es el que tiene que validar los números de la empresa o reconocer que lo que se informa es real, ¿verdad? Entonces, a lo mejor el gerente se apoya con su contador o se apoya con el administrador de la empresa y le entrega a los socios los informes. Pues este año vendimos tanto, estos fueron nuestros clientes, nos fue bien por esto, nos fue mal por esto, hay o no hay utilidades, ¿qué vamos a hacer con esas utilidades? Se van a repartir dividendos, no se van a repartir dividendos, se van a reinvertir o ya se reinvirtieron en la empresa y mi cuenta nos dimos, nos hace falta dinero para seguir creciendo, solicitamos un préstamo de la empresa y es donde les decía ahorita, o solicitamos que le inyecten capital en su parte variable porque es muy común, por ejemplo, vamos a ampliar la empresa, vamos a ampliar un local, vamos a comprar maquinaria, necesitamos dinero, ¿de dónde sale el dinero? Bueno, socios, aporten en la parte variable, no sé, por decir un número, 100 mil pesos cada uno y en un plazo de un año, de dos años, cuando esa inversión empieza a ser rentable, les reembolsamos o se reintegrará ese capital en su parte variable, precisamente por eso las empresas tienen una parte fija y una parte variable, entonces es una forma de que te registremos, todo esto tiene que estar registrado en esa asamblea, donde los socios aprobaron por ya sea mayoría de votos, según como establezca sus reglas, aportar en la parte variable alguna cantidad, algún importe y lo otro que se ve en esa asamblea, pues son lo que le llaman los emolumentos o los honorarios que van a recibir los socios que trabajen dentro de la empresa, si yo como socio accionista de la empresa a la vez soy el vendedor o soy el gerente o tengo un puesto en la empresa, tengo derecho a recibir un sueldo, entonces puedo, pero tiene que estar asentado en esa acta, también se ponen, si quienes van a participar, se van a cobrar por cada vez que participen en el consejo, cómo les van a pagar, cuánto les van a pagar, todo eso tiene que estar registrado y documentado en una asamblea para que cuando ustedes les paguen, por lo general les van a pagar a lo mejor por una asimilación de salarios, algún concepto así, sea justificable y está basado en el contrato o en el acta que se levantó en esa asamblea. Si yo de hoy se me ocurre, ah sabes que él es el gerente de la empresa, pero es socio, pero necesita dinero, págale, no, no le puedo pagar porque no está autorizado por la asamblea y no está, tendríamos que citar a una asamblea y hacerlo y demás. Entonces es importante porque estas son, sobre todo a lo que iba ahorita que era la parte variable, son unas de las fuentes de financiamiento de la empresa. Es muy fácil para el SAT, hay infinidad de artículos donde si nosotros le entregamos dinero a los socios por préstamo, por reembolso, por pagarles un gasto o lo que sea, ese dinero que le estamos entregando a los socios se convierte en un retiro de dividendos, en un pago de utilidades y por lo tanto, tanto la empresa le tiene que retener una parte que es el 10% o él lo tiene también que acumular y pagar un impuesto de manera personal. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cómo manejar este tipo de cosas y todo eso lo tenemos que asentar en una asamblea que además es obligatorio que tenemos que hacer cada año y la autoridad nos va a pedir, si nos revisa, pues esa documentación nos va a decir, enseñame tus actos de asamblea, si queremos después vender la empresa, vender acciones, pues ahí va a estar registrado todos los números de la empresa. Entonces eso es bien importante y ahorita pues ya nos queda un segmento más, ahorita que regresemos a ese segmento les voy a dar por ahí, surgieron algunos avisos del SAT en la semana pasada, que es importante que consideremos que tengamos en cuenta, puesto que está dando algunas prórrogas o está confirmando algunas prórrogas, pero eso ya lo vemos ahorita que regresemos de la pausa. Regresamos, no se vaya, continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las cuatro con 46 minutos. En Criticon de México estamos solicitando operadores de producción en producto médico para primero y segundo turno. Ofrecemos salario libre por semana de 1.745 pesos más vales de despensa por 135 y ahorro desde la primera semana de 372. Además, 24 días de aguinaldo, crecimiento salarial y laboral, becas de estudio, gimnasio, cafetería, transporte, eventos deportivos y nutrióloga. Te esperamos de lunes a miércoles de 6 a 10 de la mañana en Valle del Cedro 1551, Parque Industrial Intermex, atrás de Esmar y Walmart Las Torres. Búsquenos en Facebook como Contratación Criticon. Te esperamos. En esta temporada de calor, cuida de ti y tu familia. Toma en cuenta las siguientes recomendaciones. Evita exponerte prolongadamente al sol, protégete con ropa ligera, de colores claros, usa manga larga, gorra o sombrilla. Evita los golpes de calor, no realices ejercicio al exterior en un horario de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Mantente hidratado, refrigera alimentos de fácil descomposición, no esperes dentro del vehículo estacionado y jamás dejes a personas o mascotas dentro de él. Ante cualquier emergencia, marca 911. Gobierno del Estado. ¡Hey! La pandemia aún no ha terminado. Aunque el semáforo se encuentre en color verde, es responsabilidad de todos seguir usando el cubrebocas y respetar la sana distancia, así como acatar las medidas de higiene y prevención que ya conocemos. Protégete y cuida a tu familia, no bajes la guardia, así contribuimos a reducir los efectos del COVID-19. Juntos sí podemos. Gobierno del Estado. En el béisbol, los indios de Juárez están en Radio Mexicana, nuestras noticias en el 1300 AM. Hola, te saluda Miguel Rodríguez, segunda base, y te invito para que sigas toda la temporada de Indios de Juárez a través de Radio Mexicana, nuestras noticias en el 1300 AM, y va por Juárez. Sigue todos los juegos de los indios de Juárez en la temporada 2022 en Radio Mexicana, nuestras noticias en el 1300 AM. Hoy, Chihuahua es aún más grande, y para el gobierno de las buenas decisiones, la salud es lo más importante. Por eso recuperamos el programa de cobertura universal de salud, para que cada rincón del estado cuente con atención médica moderna y eficaz. Juntos, con un Chihuahua más sano, hacemos al estado grande, aún más grande. Juntos sí podemos. Gobierno de Chihuahua. Les habla Jazmín Ibarra Trejo, reportera y conductora de noticias. Para mí, las noticias son todos los hechos relevantes que impactan la vida cotidiana de las personas. Por ello, la importancia de estar bien informados. La radio nos permite no solo dar a conocer a la comunidad sobre los acontecimientos de la ciudad, el país y el mundo, sino también conectar con la audiencia y ser su voz. Escúchanos en el informativo NN Nuestras Noticias de la Tarde, de lunes a viernes a las cinco de la tarde, a través de Radio Mexicana, Nuestras Noticias, 1300 AM, la radio hablada, número uno en la frontera. Continuamos en Solo Negocios Radio. Bueno, bueno, pues ya estamos de regreso en este último segmento. Recuerden, mi nombre es Guillermo Soria. Estás escuchando Solo Negocios Radio a través de Radio Mexicana, en 1300 AM, o a través de las redes sociales. Ahorita he estado tratando algunos temas, sobre todo para quienes tienen, están empezando un negocio, algunos consejos que trato de darles, algunas recomendaciones, pero pues también como cada semana tenemos que hablar de la parte fiscal. El otro día vine platicando con, en algún lugar, con unas personas, les decía yo desde que estaba estudiando mi carrera, que es mi principal carrera de administración de empresas, decía yo quiero ser asesor de empresas. Sin embargo, aquí en México, y más hace 25, 26 años, pues difícilmente alguien dice yo voy a contratar un consultor o un asesor de la empresa para que me diga cómo hacer las cosas en mi empresa. Por lo general, no es así. Cada vez, pues nos vamos abriendo más y sabemos que necesitamos ese consejo, esa asesoría de alguien que tenga conocimientos o está involucrado en la administración de las empresas. Y así fue como dije, ¿de qué manera puedo llegar a las empresas y poderles asesorar? Bueno, pues la, la forma en que lo, lo, en mi parte, o por mi parte lo conseguí, pues es a través de la parte fiscal, porque todos, todos los que tienen una empresa, pues tienen que pagar impuestos, todos necesitan los servicios de un despacho contable, de un contador, de un asesor fiscal. Y así fue como nosotros empezamos a trabajar en la parte fiscal y en la parte de consultoría en administración y después en la parte de consultoría en IT o en tecnologías de la información, ya cuando poco a poco esto fue integrándose a la administración de las empresas. Me acuerdo que cuando yo empecé, pues era rarísimo que alguien tuviera una computadora en su negocio. O sea, no, no existía eso. O sea, tenían solamente las empresas grandotas, tenían computadoras. Poco a poco, a partir del 98, por ahí, empezamos a, se empezó a facilitar el comprar una computadora de escritorio y ya después ya saben todo lo del boom del, del dos mil y demás. Entonces, pues así es como nosotros seguimos, continuamos, a pesar de todo, asesorando en la parte fiscal de las empresas, que como yo les digo, hay que tener una base fiscal sana y eso se logra a través del uso de la tecnología y de la administración para que nuestra empresa, pues, funcione bien. Si nuestras bases fiscales no están bien, estamos, como que dice la deriva, en cualquier momento nos ponen multas, nos ponen sanciones, que pues nos puede costar inclusive la supervivencia o la continuidad de nuestra empresa. Entonces, este, algunos avisos que no quiero dejar pasar. Esta semana pasada, el SAT sacó un comunicado, que donde, pues, de manera oficial nos está informando, está dando un plazo hasta fin de año para activar nuestro buzón tributario. A estas fechas, todos los mexicanos ya deberíamos de tener nuestro buzón tributario activo. Como les recuerdo, desde este año, al ser mayor de edad, estás obligado a estar dado de alta energía. Está registrado en el SAT. Y si está registrado en el SAT, tienes que tener tu buzón tributario activo. Acuérdense, y cómo me dio risa, pues, estos meses que todos anduvimos vueltos locos para conseguir las constancias de situación fiscal de los empleados, que lo único que queríamos con eso es verificar los datos que tienen registrados el SAT. O sea, conocer cómo te tiene registrado el SAT, en qué domicilio te tiene registrado, en qué régimen. Mucha gente se ha llevado sorpresas, puesto que aparentemente aparentemente únicamente son empleados, o todas su vida han sido empleados, y resulta que tienen alguna actividad empresarial, porque ya después empiezas a platicar con ellos, y, ah, pues sí, cuando estaba yo en, salí de la carrera, empecé, o puse una tiendita, o puse un puesto, y en aquel tiempo me di de alta. Bueno, pues, no importa que te hayas dado de alta hace 30 años, estás registrado en el SAT con una actividad que quizás, esa actividad que registraste en su momento, y ese domicilio que registraste en su momento, pues es el que vas a tener. En aquel tiempo lo que se hacía era que cuando tú cerrabas tu negocio, ibas y suspendías tus actividades o tus obligaciones fiscales, es decir, sabes que se suspende mi actividad empresarial, ni siquiera te pedían que estuvieras al corriente, ahorita para poder suspender tus actividades, tienes que estar al corriente, y de hecho ya no suspendes, nada más disminuyes obligaciones. Entonces, en aquel tiempo sí se podía, o el mismo SAT, si no te encontraba, te suspendía por no localizado y resulta, pues, que se quedaba ese domicilio de hace 20 años registrado y es el que hasta la fecha tienes. O dices, oye, pues aquí dice que me dedico a la venta de donas en la casa. Bueno, pues, porque a lo mejor hace 20 años pusiste un puesto de donas en la casa y eso te dedicas, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque estamos descubriendo eso. Entonces, se dio esta prórroga hasta finales de año para tener nuestro bosón activo. También se dio una prórroga para que quienes están en el reciclo puedan seguir firmando, o bueno, más bien puedan seguir emitiendo sus facturas electrónicas y sus recibos de nómina con su, únicamente, bueno, sin la firma electrónica, únicamente con la clave o con la contraseña. ¿Esto por qué? Es porque algunos que son reciclos venían de una obligación anterior, ya estaban registrados en el SAT, no tenían firma electrónica y al cambiar, pues ahora les piden la firma electrónica. Entonces, les dieron la facilidad de que todavía todo lo que queda del año van a poder seguir haciéndolo así. Tenemos todo lo que queda del año para transitar o cambiar a la factura 4.0. Ya lo hemos platicado en muchos programas, este es mucho más compleja, pero también le va a dar mucha información al SAT a tal grado de que en unos años, bueno, no en unos años, en unos meses, porque ya lo está haciendo, el SAT nos va a estar determinando nuestros pagos provisionales. Desgraciadamente, ahorita ya lo está haciendo, está mandando revisiones, por ejemplo, de IVA, en base a lo que dicen los CFDI, pero se la está haciendo desde el 18, 19, 20, 21, 22, o sea, los últimos cinco años. Obviamente, en el 18 que empezó este CFDI 3.0, pues mucha gente no los hacía bien, no les ponía los conceptos correctos y demás. Bueno, pues está, el SAT ya ahorita está mandando verificaciones donde dice que la información que está, que se determinó, que se obtuvo de los CFDI, no coincide con la información que presentaste en tus pagos provisionales. Entonces, ojo, de veras, mucho ojo con eso, porque el SAT a lo que va es que ya en los próximos meses, el siguiente año casi seguro, pues va a determinar tus pagos de impuestos en base a eso. Siempre, y lo que comentaba el otro día con un contador también, pues es que el SAT nos va a tener que seguir dando la opción de algunas cosas poderlas modificar. Ya ahorita nos está restringiendo muchas cosas, malamente, ¿verdad? Porque al final de cuentas los impuestos se autodeterminan. Entonces, yo determino una cantidad que puede ser diferente a la que me está determinando el SAT de manera automática en base a los comprobantes fiscales, porque a lo mejor hay comprobantes que no, que no están vigentes. Y ese es el otro punto que nos están dando en esta prórroga. Nos están dando todavía hasta diciembre para cancelar todas las facturas que son anteriores al 2022. Es decir, facturas del 2021 para atrás que tengamos vigentes, pero que nunca las cobramos por alguna razón que se duplicaron o algo, tenemos que cancelarlas y ya estamos en los últimos meses para hacerlo. Entonces, hay que tener cuidado con todo esto. Hay que aprovechar esta prórroga para ponernos al corriente y pues seguiremos, seguiremos informándoles qué más opciones tenemos, qué más nos va a pedir el SAT para cerrar el año. Acuérdense de hacer de su asamblea quienes son personas morales y pues cualquier cosa estoy a sus órdenes. Ya saben que si tienen algún tema no lo pueden comentar, no lo pueden solicitar a través de la página de Facebook y con gusto lo tramitamos aquí. Estamos próximamente a tratar el tema de las de la venta de las en línea que lo vamos a ver. Recuerden, mi nombre es Guillermo Soria. Esto no es personal, son Solo Negocios. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx. Twitter. Arroba solo negocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios.